Una preguntita. Vamos a ver, ¿usted cree que se está convirtiendo el Ministerio Fiscal en la voz de su amo, es decir, del Gobierno? Y cito por caso, Noz, Bárcena, Blesa, Marta del Castillo. Pues si usted es abogado, yo creo que usted tiene que tener una opinión bastante... Como ciudadano la tengo. Bastante fundada, ¿verdad? Usted comprendrá que yo eso no puedo decirlo. Pero, ahora bien, ¿por qué no puedo decirlo? Porque el Ministerio Público tiene que actuar en interés de la justicia, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Por estatuto así es, sí. Yo por eso ahí, ya le digo, ahora bien, lo que me suscita a su pregunta es lo siguiente. El Ministerio Fiscal tiene una estructura piramidal y jerarquizada, lo sabemos, y en la cúpula está el Fiscal General del Estado. Y al Fiscal General del Estado, efectivamente, lo nombra el Gobierno de turno. Entonces, no digo que tenga que ser así, porque la actuación del fiscal debe de ser la actuación en interés de la justicia, pero que en algún momento determinado puede estar mediatizada por un interés que no sea ese. Digo, como hipótesis. Por ejemplo, caso de la desimputación de la ciudadana Cristina Borbón. Si le parece llamativo este caso, realmente yo sí que le tengo que decir que en el voto particular de uno de los magistrados de la audiencia hace referencia a cuántas veces el Ministerio Fiscal ha recurrido una decisión judicial de imputar a una persona. Yo le diré que yo este año cumplo 26 años de ejercicio profesional. Y en mi vida profesional, que ya es un poquito extensa, yo no he tenido esa oportunidad de conocer esa... Ahora bien, dicho esto, politización del Ministerio Fiscal pudiera. Politización de la justicia, más allá del Ministerio Fiscal, también, también, lamentablemente. Sobre todo en las cúpulas. Seguimos. Muchísimas gracias. Respondí.